Dejamos primera sorpresa de la noche con todos vosotros. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Hija DU y timba, chubitú. Dígrame luego, luego de los hombres, te puedo verse como tú. ¿Y dígame ese secreto cachorrizo de色? ¿Cómo debo hacer? ¡Aplausos! ¡Dubidú! ¡Oh, DUBITú! ¡Dímelo a mí! ¿Qué fuelo aquí? ¡Aplausos! ¡A tu salud! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!